¿Sabías que nuestro planeta es mucho más extraño de lo que pensábamos? Y que criaturas y monstruos ancestrales descansan justo debajo de nuestras narices, esperando el momento adecuado para despertar y destruir a toda la humanidad. Hace unos 150.000 años, nuestro planeta experimentó un periodo de cambio. Cuando comenzó la última era de hielo, monstruos y titanes colosales vagaban por la Tierra, sembrando caos y destrucción a su paso. Estos monstruos quedaron congelados en el hielo durante cientos de años. Cuando los primeros hombres aparecieron, contaban historias sobre estas bestias. Entidades ancestrales que vinieron de las estrellas, criaturas de otros mundos y monstruos conocidos como kaijus. Eran las criaturas más poderosas de la Tierra, con cientos de metros de longitud y un poder devastador capaz de destruir todo nuestro planeta en cuestión de segundos. Los antiguos griegos creían que los kaijus no eran monstruos, sino los verdaderos dioses de la antigüedad, y que están dormidos en las profundidades de la Tierra y en el fondo del mar, esperando el momento adecuado para devorarte si no sigues este canal.